Estoy muy contento la verdad con esta finalización de semestre estoy muy esperanzado con el fruto que se ha obtenido la verdad como yo les dije a ustedes son personas altamente capacitadas y estoy seguro que van a tener un futuro con mucha capacidad de emprender y realmente muy fructífero, esa es la verdad y como también se los dije, tengan la certeza de que pueden contar conmigo y con nosotros realmente para lo que necesiten, en todos los sentidos no solamente desde el punto de vista profesional sino que también desde el punto de vista humano y lo saben y felicitaciones Muchas gracias